Música Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, ha presentado la contabilidad regional correspondiente al tercer trimestre del año. Unos datos que confirman el cambio de tendencia, ya que desde 2008 no se registraba un crecimiento tan elevado. Como ven, la economía de Castilla y León ha crecido lo mismo que crece la de España, el 1,6%, y crecemos más que nuestro entorno europeo. Así, la zona euro de los 18 ha crecido al 0,8% y la Unión Europea de los 28 al 1,3%, datos todos hechos públicos por Eurostat. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha presentado la restauración realizada en las salas capitulares de la Catedral de Salamanca, que ha supuesto una inversión de casi 400.000 euros. Además, la Junta pone en marcha, junto al Cabildo, un nuevo proyecto cultural para el Museo Catedralicio, que consistiría en el asesoramiento de las condiciones de conservación de bienes, realización de estudios, restauraciones y proyectos expositivos. La fuente del jajaja es el nuevo libro de José María Nieto, donde ha recopilado sus mejores 300 viñetas de los últimos cinco años y que ha presentado en la Consejería de Cultura y Turismo. Los humoristas gráficos no somos expertos en nada, seguimos el surco abierto previamente por las informaciones periodísticas y que ya ha recorrido el lector. Nuestra única aspiración y mérito, y con esto a cabo, es despertar la sonrisa de ese lector. Con suerte, la risa. Con mucha suerte, la carcajada. Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago Juárez han mantenido una reunión con los nueve delegados territoriales para tratar asuntos como la implantación de la Plataforma de Contratación Electrónica Duero, el Plan de Enajenación del Patrimonio Inmobiliario 2015-2018 y la formación y el fomento entre los municipios del sistema ORBE. El Centro de Soluciones Empresariales ha acogido el acto de entrega de diplomas a los impulsores de las 23 iniciativas empresariales de las dos últimas ediciones de la Aceleradora de la Junta de Castilla y León. Lo que trata es de acelerar, tutelar, apoyar a los emprendedores de Castilla y León en estas iniciativas más innovadoras. Y yo anuncio y aprovecho también la oportunidad que ustedes me dan para convocar, en próximos días vamos a convocar ya la sexta edición con el fin de que a través de ustedes, los medios de comunicación, los emprendedores de Castilla y León, que se presenten, sean muchos más y nos den la opción de conocerles y sobre todo de abrir el abanico del emprendimiento. Con estos galardones se reconoce el esfuerzo de jóvenes emprendedores que orientan su futuro a una aventura profesional y personal generadora de riqueza y empleo en la comunidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la constitución y funcionamiento de las unidades de gestión clínica en el servicio de salud, que persigue un claro objetivo. Es facilitar a los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León mayor autonomía, mayor capacidad de organizar su trabajo de acuerdo con los criterios clínicos, de acuerdo con la valoración que los propios profesionales hagan de las necesidades de sus pacientes. Y el presidente, Juan Vicente Herrera, ha participado en el foro Escenarios Políticos, organizado por el Norte de Castilla y el Banco Santander, donde ha destacado que todos los esfuerzos y sacrificios han servido para situar a Castilla y León en mejores condiciones que el resto para afrontar la recuperación económica. Una comunidad como Castilla y León, que fue la última en acceder allá por el lejano 1983 a su autonomía política, está siendo en este tiempo capaz de encontrar su salida de la más grave crisis que ha vivido con una mejor situación que la media de España en sus cuentas públicas, con unos servicios básicos que mantienen el contenido y la calidad de su núcleo esencial, con menores índices de pobreza y riesgo de exclusión del conjunto de su población y con un tejido empresarial e industrial más resistente, más activo y más abierto al exterior. No obstante, Herrera ha expresado su convicción en la recuperación, eso sí, encontrando el apoyo y las mejores respuestas en el texto de la Constitución española. En el conjunto de sus valores y principios, en sus instrumentos, en sus contenidos, en el propio espíritu de la transición, Alejandro, que permitió generar los acuerdos necesarios para su creación, cabe hoy encontrar las mejores respuestas a la mayor parte de las grandes cuestiones políticas y sociales que acaparan el panorama nacional y también, como ayer, una vez más, nos han manifestado las encuestas de opinión, las principales preocupaciones de los españoles.